bienvenidos a cada uno de ustedes a su segunda sesión de clases de inglés yo soy la miss jessica que estará encargada en el área de inglés y les doy la bienvenida a todos ustedes bueno ustedes prácticamente pues ya están en su último bimestre dar las felicitaciones a todos ustedes pues van a pasar a su nuevo grado también entonces les deseo toda la suerte a cada uno de ustedes y también felicitarlos por perseverar y lograr pues no su meta que es terminar la secundaria si bien entonces hay que recordarles una serie de indicaciones antes de iniciar con la clase si lo primero es que deben recordar que es muy importante que ustedes ingresen a clases con los audios apagados si hay que recordar que esta clase está siendo grabada para sus compañeros que no pueden ingresar a clases y tal vez para ustedes también van a querer volver a repetir a ver la clase entonces este sonido que se emite se va a dar cuenta que sale entonces si tú estudiante no estás en una área para estudiar simplemente estás escuchando desde tu trabajo de algún otro lugar estás con ruido a tu alrededor con otras personas a tu alrededor entonces para ti es recomendable no activar tu audio participa por el chat de la plataforma perfecto para el resto que si están 100% en clases puede hacerlo puede activar cuando sé cuando yo les pida su participación hay que recordar que el día de hoy es muy importante tu participación porque te están ganando estos puntos extras en el área de inglés sí entonces dando estas indicaciones vamos a dar inicio con la clase del día de hoy pero antes de ello vamos a preguntar a todos los que estuvieron conmigo en la primera sesión de clases de inglés para todos ustedes que estuvieron en esa primera sesión que estuvieron conmigo de qué tema estábamos tratando de que hablábamos quién recuerda alguno de ustedes que recuerde la clase de la primera sesión alguien nadie nadie estuvo conmigo en la primera sesión de clases de inglés acércate janeli estabas hablando pero de ahí se te cortó tu audio acerca de que era ya está apagado tu audio janeli alguien alguien que desea opinar te escucho janeli acerca de dónde podemos usar ad on it ya el uso de las preposiciones ad in y on ya excelente janeli thank you so much alguien más que desea participar alguien más o solo janeli nomás estuvo en clases conmigo vamos tratemos de recordar bueno un visto que no hay más participantes empezamos con lo que decía janeli pues no hablábamos sobre las preposiciones de tiempo que son las preposiciones de tiempo y que son esas determinantes no it on y ad hay que recordar que las preposiciones de tiempo del lugar a veces pueden resultar libiosas entre sí en el inglés pero como sabemos estas preposiciones sirven para establecer una conexión entre dos elementos en una oración cuando en el inglés uno de estos elementos tiene que ver con el espacio lugar o tiempo no para ello vas a tener que utilizar in on o ad según el grado de concreción general o específico pues no tú sabías que in se utilizaba para expresar cosas generales on para especificar cosas un poco más específicas y ad para especificar cosas mucho más específicas no que te daba la hora exacta por ejemplo entonces todo ello vamos a recordar el día de hoy entonces pay attention please por ejemplo ahora las tres preposiciones tanto in on y ad tienen el mismo significado si tú los llevas al al traductor si pones los tres estas tres palabritas las tres te van a salir que tienen el mismo significado las tres significan en si en invierno en otoño no entonces tiene el mismo significado solo que se utilizan en diferentes tiempos es por eso que tienes que aprender con quien se utiliza in con quien se utiliza on y con quien ad si empecemos con la preposición in a ver en este caso alguien que desee leer lo que dice en pantalla algún participante solo tiene que leer lo que está en pantalla alguien que está disponible para leer mis buenos días lo que pasa es que estoy en un lugar donde hay personas que están tomando alcohol y hay mucha bulla yo lo leería pero suena al fondo que hay bulla porque hay luz no te preocupes en tu caso sí pues no como el ruido es este tremendo en este caso como las vuelvo a repetir les pido ayuda a los que sí pueden no quien podría leer lo que dice en pantalla ya 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 tal vez tú que estabas ahí participando la posición es del tiempo y en inglés la preposición y se utiliza cuando el momento al que nos referimos no está definido en el tiempo de manera correcta por ejemplo meses años décadas o siglos también se puede utilizar para referir referirnos a un momento del día o un estación una estación del año excelente thank you so much janeli entonces janeli acaba de mencionar el uso de la preposición in no se dice que uno vas a utilizar para cuando hablas en cosas generales no tan definido por ejemplo cuando das meses del año décadas habla sobre las estaciones del año no y partes del día como decir en la mañana en la tarde en la noche in the morning in the afternoon estaciones del año in winter in summer no que es en verano en otoño entonces para ello se utiliza la preposición in si sigamos 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 janeli mira continúa leyendo por favor continúa leyendo por favor Yanely, por favor, sigue leyendo. Ahora el uso de la proposición ON. ON lo utilizamos para mencionar un día de la semana o del mes, también para fechas y días festivos con la palabra DAI. Excelente, DAI se dice, DAI. Bien, Yanely, thank you so much. Bien, ON te indica que vas a utilizarlo para días de la semana, de lunes a domingo, lunes, martes, miércoles, que obviamente ustedes en inglés ya saben, Monday, Tuesday, ¿no? Y también te dice meses, pero en este caso estos meses deben tener fecha. Si no tienen fecha, lo utilizas con ON. Si tiene fecha, se utiliza con ON, ¿sí? También te dice para fechas festivas. Una fecha festiva justamente es el día de hoy, el día del padre. Por ejemplo, Happy Father's Day. Entonces, a eso se refiere cuando tienes que hablar como para días festivos, ¿no? Días de celebridades, calendario. Entonces, todas estas que terminen con la palabrita DAI, pues, justamente, por ejemplo, Happy Father's Day, ¿no? Está terminando en DAI. A eso se refiere. Por ejemplo, estás cerrando los sábados y domingos. It's closer on Sunday and Sunday, ¿no? Saturday and Sunday. Habla sobre días de la semana. Día especial, por ejemplo, this special edition was published on 60 December, ¿no? Esta edición fue publicada el 6 de diciembre. Aquí te está dando el mes con fecha. Entonces, cuando tienes fecha, obviamente se utiliza ON. Ahora, días festivos, por ejemplo, I am happy is a little girl on the Christmas day, ¿no? Estoy feliz como una niña en fiestas de Navidad, ¿no? Días festivos. Ahora, con la preposición AD, hay que recordar que indica, es indicar momentos concretos. O sea, son más específicos con la hora. Entonces, todo lo que es AD es relacionado con horas, momentos de tiempo, como jornadas, desayunos, almuerzos, que tienen que ver con la hora. Porque nosotros sabemos que el desayuno es en las mañanas. Plan 7 de la mañana, 8 de la mañana, dependiendo cada uno a qué hora desayuno, pues, ¿no? Eso sí, los horarios son distintos para cada persona. Lo mismo con el almuerzo. Pero todos ya más o menos sabemos que el almuerzo es en la tarde. A partir de la, algunos mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde. Lo mismo con la cena. Entonces, justamente por eso está relacionado. Porque es con la hora, tiempo, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. Para utilizar y mencionar, ¿sí? Sobre estos usos de AD, por ejemplo, tienes, I'll be there 10 o'clock. Estaré ahí a las 10 en punto, ¿no? Te está dando lo que es la hora. We usually meet at lunch, ¿no? Solemos encontrarnos en el almuerzo. This dish is coming meal at Christmas. Este plato se consume principalmente en Navidad, ¿sí? Entonces, ahora hablemos un poquito sobre las celebridades, los días festivos, ¿sí? Para poder entender un poquito con quién se utiliza estas festividades. Hay que recordar que el uso de ON es con las celebridades. Y muchos a veces, ¿no? Tienden a preguntarse qué celebridades o días festivos se refieren para utilizar ON. El día de hoy vamos a aprender algunas celebridades más comunes y frecuentes a nivel nacional y también del extranjero, pues, ¿no? Entonces, hay que recordar que los días festivos o días nacionales se conocen como Bank Holiday o Public Holiday, ¿sí? En inglés. Hoy vamos a aprender la traducción en el inglés de varias fechas festivas y fechas señaladas que se celebran en nuestro país y también en lugares típicos de otros países, pues, ¿no? También vamos a revisar algunos términos relacionados con los cumpleaños y otras celebraciones, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un vocabulario sobre fechas festivas, ¿sí? Fechas festivas. Bien. Tenemos lo que es Semana Santa. Sí. Semana Santa como vocabulario. Tenemos lo que es Semana Santa en sí. Se dice Easter. Viernes Santo. Good Friday. Lunes de Pascua. Easter Monday. Los huevitos de Pascua. Easter Egg. Cuaresma se dice Lent o Periodo of Lent, ¿sí? Eso es todo lo que es relacionado con Easter, Semana Santa. Ahora, relacionado acerca de las vacaciones en Navidad, ¿no? Christmas. Tienes Nochebuena, que es Christmas Eve. Tienes el Día de Navidad, que es Christmas Day. Tienes lo que es Nochevieja, que es New Year's Eve. Y Año Nuevo, que es New Year's Day, ¿sí? Tienes el Árbol de Navidad, que es Christmas Tree. El Muñeco de Nieve, que es Snowman. Tienes a Santa Claus o Santa. Aquí en inglés es Father Christmas o Santa Claus, ¿sí? Que es Papá Noel. Bien. Estos son festividades navideñas. Ahora hablemos sobre días festivos, en especial con fechas, ¿no? Con como el Día de la Madre o el Día del Padre, ¿no? Que es Mother's Day, Father's Day, Día de San Valentín, Valentine's Day, ¿no? El Día del Trabajador, que es el primero de mayo. Day, May Day o Early May, ¿no? Entonces, todas estas festividades señaladas con Day, días de festividades. Ahora, hablemos acerca de cumpleaños, porque también es una celebridad, una festividad, ¿sí? Entonces, los Birthdays también son considerados celebridades, ¿sí? Entonces, tienes a Birthday Card como una carta de invitación, Birthday Present, que es un regalo de cumpleaños, Birthday Cake, el pastel de cumpleaños, Birthday Parry, ¿no? Que es la fiesta de cumpleaños y Surprise Parry, que es fiesta sorpresa, ¿sí? Entonces, ahí lo tienes. Ahora, tienes días festivos, ¿no? Los días festivos en otros países como el de los americanos o los ingleses. Por ejemplo, uno de esos días festivos que nosotros no festejamos, pero ellos sí, es el Día del Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, ¿no? Bueno, aquí no mucho el Día de Acción de Gracias, esto va casi cerca a las festividades para Navidad, ¿sí? Se celebra el cuarto jueves de noviembre y todavía existe la controversia en la relación de cómo es su origen, ¿no? Del Día de Acción de Gracias. Se sostiene que esta celebridad es por la colonia de Plum Moods, que no tenía suficiente comida para alimentar a sus colonos. Y que los nativos de la tribu Wampamoac ayudaron a los peregrinos donándoles semillas y enseñándoles a pescar. Por eso existe el Día de Acción de Gracias, ¿sí? Otras celebridades que han sido, ¿no? También han sido un boom no solo en su país, sino a nivel internacional, porque esto sí lo festejan todos, ¿no? Ya sean o no de ese país, y es la festividad de Halloween, ¿sí? La tradición muy arraigada en países anglófonos como Canadá, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido celebra la noche del 31 de octubre y procede a celebrar el fin del verano, ¿no? El nombre proviene de la contracción en inglés que es All Hallows Eve, Víspera de Todos los Santos, y también se llama Noche Buena, Noche de los Muertos o Noche de la Víspera de los Difuntos, ¿sí? Entonces, es por eso que la palabrita Halloween, ¿sí? Sigamos. Otra celebridad es el Día de San Patricio, ¿sí? Que es St. Patrick's Day, Día de San Patricio. Esta fiesta es original de los irlandeses. Bueno, aquí sí no se ve mucho esta festividad, pero se ve esto más que todo en Irlanda, pues, ¿no? Que se celebra el 17 de marzo de cada año, conmemoran la muerte de San Patricio, patrón de Irlanda. Se celebran con muchos puntos del planeta, vistiéndose de verde, tomando cerveza, asistiendo a desfiles, ¿sí? Ahora, tenemos otro que es el April Fool's. Esta celebridad sí se festeja aquí también, si lo he visto, es el Día de los Inocentes, ¿no? O Día de los Tontos. Que en inglés se dice April Fool's Day, ¿no? Que se celebra el 1 de abril y puede traducirse como el Día de las Bromas o de los Tontos. En Estados Unidos se celebra el 1 de abril, pero nosotros lo festejamos un 28 de diciembre, ¿no? Es dedicado a hacerle bromas a todos los santos o inocentes, ¿no? Se celebra en Latinoamérica el 28 de diciembre, ¿sí? Hablemos sobre el Día de la Independencia. Bueno, en este caso es relacionado con Estados Unidos. El Día de la Independencia para ellos es una fiesta festiva muy importante en su calendario estadounidense. Y Independence Day of the Fourth of July, ¿no? Es una fiesta nacional que se celebra el 4 de julio desde la firma de la Declaración de Independencia del Imperio Británico en 1776, ¿sí? Son celebridades. Ahora sí. Entonces, dando estas explicaciones de con quién debes utilizar in, con quién debes utilizar on y con quién at, vamos a tu práctica o ejercicio que tienes, pues, ¿no? En tu libro digital, ¿sí? Tu libro te pide que llenes en estos espacios que tienes ahí la palabrita in, on o at. Simplemente debes llenar en estos espacios que tienes aquí, de acuerdo a lo que ya aprendiste, con quién on, con quién at, con quién in. Entonces, yo les voy a dar un minuto, dos minutos máximo para que analicen y me puedan dar sus respuestas porque vamos a llenarlo todo. Todos sus ejercicios los vamos a llenar y vamos a hacer las correcciones para ver si están bien o están mal, ¿sí? Entonces, dos minutos para llenar. Vamos, students. Esta vez voy a pedir, sí, su participación. Recuerden que para que se lleven esos puntos, estas tienen que participar. Así esté mal tu oración, lo importante es que estás participando, ¿sí? Gracias. 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 Si ya tienen las respuestas, pueden ir dictándome para poder ir avanzando, ¿sí? Si ya tienes la respuesta, puedes ir alzando la mano. Si no, puedes activar tu audio, puedes escribirlo por el chat. Pero recuerda poner qué número es tu respuesta. Pones 1, 1, 2, add. Así, ¿sí? Si no, no voy a poder entender para qué número me estás dando la respuesta si es que lo escribes por chat, ¿sí? Vamos, ahora sí ya pueden estar dictándome sus respuestas. Desde la 1, 2, 3, 4. Primero del 1 al 6. Empecemos con la primera fila. Esa es la primera. Ya, perfecto. Empecemos con la primera ya. Por chat también, Amelia, ¿no? Nos dio la respuesta también. Gina. Con profesora. Ya. Entonces, la primera oración ponemos on, ¿sí? Entonces, a ver, vamos. On. Segunda oración. ¿Qué pondrían en la segunda oración? In. Ya. Me dicen que in. Ya, ahí está. Tercera. Tercera. At. At. Ya, at. Cuarta. Cuarta. On. On. On, profesora. Quinta. ¿Sexta? ¿Sexta? Bien, entonces ya tenemos la alternativa de la primera fila. Empecemos ahora con la segunda fila que es del 7 hasta el 2. A ver, ¿cómo lo llenaron ahí? El número 7, ¿qué alternativa le pusieron? On, miss. Ya, on. Sigamos, 8. On, miss. 9. Ad. 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 10. On, miss. On. On, miss. On, miss. On, miss. On, miss. Y 12. Y 12. In. Sigamos, 13. On. Ya, on. 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 Ya, on. 14. On. 14. On. 14. On. 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 15. 15. At. 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 diecisiete, diecisiete, on, 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 y por último dieciocho, in, in, y por último dieciocho, in, 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 in. Bien, ahora sí apaguen sus audios, please turn out the microphone. Por los que están participando por el chat, también los estoy anotando su participación, así que no se preocupen, ¿sí? Thank you so much for participating. Entonces, vamos a revisar a ver qué tan ciertos son sus alternativas, ¿sí? Bien, el uso de on, ¿no? Dice on sixteen June. Excelente, muy bien. Recuerden que on se utiliza con mes del año y fecha, ¿no? Aquí como te da la fecha, pues está bien utilizado ahí. Ahora, in the evening, en la tarde, ¿no? In the evening, está bien. En la noche, in the evening, parte del día, ¿no? Se utiliza con in. At half past two, son las dos, pasado media hora. Entonces, perfecto, utilizado at porque te está dando la hora. On Wednesday, ¿no? Te está hablando de un miércoles, día de la semana. On, perfecto. In 1987, ¿no? En 1987, fecha. Excelente, con in. In September, en septiembre. Excelente. On 20 September, ¿no? Un 24 de septiembre. Perfecto. On Thursday, un jueves, ¿no? Perfecto. At eleven forty-five, fifty, ¿no? Son las once y cuarenta y cinco con quince segundos. Perfecto. Ahora, on Christmas Day, ¿no? Festividades, termina en day, festividades. Perfecto. At Christmas, perfecto. Porque aquí no te está celebrando, solamente te menciona, ¿no? La actividad. Aquí sí está bien utilizado. At in the morning, en las mañanas. Perfecto. On Friday morning, un viernes por la mañana. Excelente. Un Saturday night, un sábado por la noche. At night, en la noche. At the end of the day, ¿no? En el fin del día. Perfecto. On the weekend, in the winter, en invierno. Excelente. No hubo fallas. Very good. Lo hicieron todo muy bien, students. Excelente. Bien. Entonces, para los que no lo han resuelto, ahí tienen un minuto para poder tomarle captura de pantalla, poder copiar. Pero de todas maneras, como siempre les recalco, esto está siendo grabado también, así que no hay ningún problema. Pero sí les doy un minuto para que puedan ahí copiar o tomar captura, ¿sí? Para pasar a la siguiente actividad. Gracias. 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 Bien. Pasemos a la siguiente actividad. De igual manera, nos pide llenar, ¿no? Llenar el uso de on, at y in. Entonces, les voy a dar dos minutitos para analizar y llenar estas actividades también, ¿sí? Así como lo han ido resolviendo, van muy bien. Perfecto. Entonces, espero que esta segunda actividad sea igual. Así que analicemos. Vamos, students. Let's start. Gracias. 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 Students, si ya tienen la respuesta, pueden ir alzando la mano o, bueno, pueden ir, como somos pocos los que están activos, ¿no? Como son activos, pueden ya estar alcanzándome sus ideas, sus respuestas, para yo ir copiándolas. Gracias. Gracias. Bien, Students, ahora sí, tenemos que avanzar, Students. Vamos. Número 1, ¿qué pusieron para el 1? ¿Qué preposición de tiempo? On Miss. On Miss. On Miss. Parel número 2. On. Parel número 2. On. 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 Parel número 3. Parel número 3. At. 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 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 a ver número 5 un que van a poner 1 1 1 1 2 6 6 7 7 1 ¡Un! 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 ¡Eight! ¡Hon mis! ¡Hon mis! ¡Hon mis! ¡Hon mis! ¡Nine! ¡Nine! ¡In! ¡In! y 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 11 11 12 13 13 14 15 15 15 16 16 17 19 20 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 Bien, bien. Bien, bien. Bien, entonces, sigamos. Vamos a ver qué tan cierto es sus indicaciones aquí con el uso de las preposiciones on, it y and, ¿sí? Bien, empecemos. Dice, see you goodbye on Friday. Excellent. Recordando que on se utiliza para días de la semana, como viernes, ¿no? On Friday, un viernes. Were you on 28 February, ¿no? Un 28 de febrero, te está dando fecha, por eso se utiliza on. Sigamos. I got up at 8 o'clock this morning, ¿no? Yo me levanto a las 8 de la mañana. Entonces, te está hablando de horas. At, excelente, ¿no? I getting up early in the morning, ¿no? Yo me levanto en las mañanas. In. Perfect. My sister got married on May. Wait. Te dice, mi hermana se casó en mayo. ¿Te está dando fecha? No, ¿verdad? Recuerda que si el mes no tiene fecha, se utiliza in, no on. Entonces, aquí lo reemplazamos por in, ¿sí? Aquí va el primer cambio. La respuesta correcta era in May, ¿sí? Sigamos. Number six. Diané and first meet in 1990, ¿sí? Te dice, Diané y yo nos conocimos en 1990. Excelente. Décadas, fechas, ¿no? Con in. Did you go out on Tuesday, ¿no? ¿A dónde irás el martes, no? Te está hablando días de la semana. Did you go on Tuesday evening? ¿A dónde irás el martes en la noche, no? On. Excelente. Do you often you go in the evening, ¿no? Perfecto. En las noches. Ian. Let me at 7.30 tomorrow night, ¿no? Déjame conocerte a las 7 y media mañana en la noche. Excelente. Horas. Sigamos. Eleven dice, on the weekend, fin de semana. Perfect. On Thursday July, ¿no? El 3 de julio. Perfecto. In the summer. En verano. In the moment. En el momento. Excelente. In January. En enero. On Sundays. Perfect. In 97.9. En 1979. Perfecto. At night. En la noche. Perfect. In the end. In the end. On the month. ¿No? En el fin de mes. Perfect. Entonces, hasta ahí todo muy bien. Solo el único error fue en el May, ¿no? Que era de on, era in. Nada más. Todo está corregido ahora sí. Entonces, hasta ahí lo hicieron muy bien. Excelente, students. Very good. Pasemos a la siguiente actividad o última actividad, ¿no? Para concretar el uso de las preposiciones de tiempo y de lugar, ¿sí? Pasemos, the next. Entonces, aquí te pide, ¿no? Te pide de igual manera llenar lo necesario, ya sea add on y in, ¿sí? Lo necesario para estas oraciones. Solo son 12 oraciones que debes llenar, ¿sí? Así que tienes un minuto, dos minutos máximo para llenarlo, ¿sí? Gracias. 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 Bien, empecemos, ¿sí? Número uno, Friday, ¿con qué lo unen? Excellent, Luz, on Friday, next Friday, ¿con qué lo unimos? Número dos. Número dos, students, number two. Oh, muy bien, Amelia. Número tres, the evening, en las noches. ¿Qué utilizo en las noches? In. In. In the evening, en las noches. In the evening, otra vez en las noches. ¿Qué utilizo? Lo mismo, pues, ¿no? Si te está hablando de las noches, las noches no puede cambiar, pues, ¿no? Siempre lo mismo. In, in. In the evening, in the evening, ¿sí? Sigamos. Number five. Cinco. Last summer, el siguiente verano. Para estaciones del año, ¿qué utilizo? In. 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 Excelente, in. Estación del año. Estación del año. Estación del año. ¿Qué proposición de tiempo para fechas? In. 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 Ya, sigamos. Siete. The weekend. On. On. On the weekend. Every Sunday, ¿no? te dice todos los domingos que utilizo para días de la semana on every Sunday todos los domingos next Sunday el siguiente domingo que utilizo seguimos hablando sobre días de la semana party Sunday no puedo ir a la fiesta de este domingo, sigo hablando sobre días de la semana, sigo utilizando on y por último 11 dice yo no voy a ir en una hora voy a estar de regreso en una hora te está hablando de hora entonces at y por último dice yo no voy a estar en la no yo no voy a ir en la noche también te está hablando de hora entonces at ¿sí? el uso de at bien entonces hasta ahí estamos resolviendo su último ejercicio su última práctica que tenían en su libro digital ¿sí? que tienen en su libro digital bien bien entonces como ha sido todo por hoy les dejo ya nos vamos bye bye see you the next chemistry or next grade ¿sí? por ahora que tengan pues un happy father's days un bonito día del padre y ya que tengo un buen inicio de semana también bye bye see you the next weekend students bye bye y ya y ya y ya